¡Como va a ser! ¡Como va a ser! ¡Como va a ser! No te voy a hacer esto con mucho amor porque dicen que nunca hay que escupir hacia arriba porque todo vuelve. ¿Escogiste todo? No, yo cojo colonara. ¿Qué te pasa, Vicky? ¡Torucha! Amita, cójala con la mano, cójala uña. ¡No! A ver, a ver, yo le voy a enseñar un poquito. Con cariño, con cariño. A ver, con cariño, a ver. A ver, dame acá la mano. Cójala uña, cójala. Ya, eso, así, así. ¡Tierra! Eso, así. Vicky, a ver, explícale al público por qué estás haciendo esto. Porque te dije que es el último... ¡Ah! De la moda. ¿El último qué? El último grito de la moda. ¿El último, pero cómo es el grito? ¡Ah! Lo que pasa es que... Diego, lo que pasa es que estamos tardando un poco porque le tuve que desinfectar los pies. ¡Bien! Hemos terminado. ¡Miren todo esto! ¡Oh, Dios! Una pregunta que es importante. ¿Sabes hacer ceviche? He hecho en mi vida una vez ceviche camarón. Me salió riquísimo. Pero fue hace como dos años. Yo tengo muchísima hambre. Chicos, por favor, comprendan. Deberían de apurarse un poquito. Nosotros estamos allá con un horrendo sol, pero divirtiéndonos en la piscina. Así que muevan esas manitos. Nos vamos a derrumbar, rumba, vamos a bailar. Nos vamos a derrumbar, rumba, vamos a gozar. El sol está que quema, la fiesta está bien buena. Desmida la cadena, cintura de sirena, sirena. ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! Para que todos puedan probar el ceviche que nos mandamos. No hay que desmerecer el esfuerzo de los chicos. Los felicito. Vamos a probar esto con para los chicos. Los chifres le salió delicioso, chicos. Como que es comprado. Bueno, chicos, ha sido un día increíble. Para los chicos del equipo naranja, pero para los chicos del equipo azul no ha sido tan bueno. Pero lo mejor de todo es que la pasaron un poco bien, ¿verdad? Sí, Karina, no fue del todo mal porque hicimos suficiente ceviche para todos y nosotros también disfrutamos un poquito de eso. ¡Mmm, delicioso! Y por ahí me enteré que un naranja también estaba que daba los tips de ese ceviche. ¿Quién era? ¿Quién era esa persona? Yo. ¡Jongani! No, es que por ahí me gusta un poco hacer cevichito camarón, pero estuvo riquísimo. Los chicos azules se pasaron. Chicos, qué rico que estabas el ceviche porque yo también comí un poquito. Y esto es La Nueva de Compañe. Y prepara, prepara, prepara las maletas porque RTD y los 40 te llevan a la gala de los 40 Music Awards en Barcelona. ¡Gracias!